El rey ha encargado a Pedro Sánchez que intente desbloquear la actual situación política formando un gobierno. Pero, como muchos ya saben, buscar pareja a estas alturas de la vida no es tarea fácil. La Gran Coalición, o la única opción de Rajoy. Un gobierno entre los dos partidos más votados. Ciudadanos está invitado al pacto por el PP, aunque en realidad no necesitan sus escaños para llegar a la mayoría simple. ¿Quién se opone? Pedro Sánchez ha dicho que no propiciará un gobierno del PP por activa y por pasiva. PSOE con Podemos, las confluencias y Ciudadanos. Una opción más de centro, como con un poco de todo. ¿Quién se opone? Podemos y Ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, varios temas encima de la mesa con posiciones irreconciliables. Entre ellos, qué hacer con Cataluña. Una pena para Pedro. Sin duda, este centro escorado a la izquierda era el pacto más fácil de defender dentro de su propio partido. Un pacto de izquierdas. PSOE con Podemos, de nuevo con sus diferentes confluencias, a los que habría que sumar Izquierda Unida a Unidad Popular y al menos dos partidos nacionalistas o independentistas, como Esquerra, Democracia y Libertad o el PNV. ¿Quién se opone? Directamente Esquerra y Democracia. Y el PNV se deja querer para vender caro su hipotético apoyo a un gobierno de Sánchez. ¿Cómo piensa solucionarlo? Sorrían que sí se puede. Viendo este escenario, es lógico que Pedro Sánchez haya pedido un mes para lograr formar gobierno. En caso de que no se lograse, contaríamos con unas posibles elecciones generales en junio. Sí, seguiríamos hablando de lo mismo cuatro meses más.